Por no haberte creído me tocó perder Por no haberte confiado que eras mi querer Que no habías pensado en otra mujer Me ha tocado perder Yo quisiera saber que pudo suceder Este amor de nosotros pudo florecer Por cosas de la vida no lo pudo hacer Me ha tocado perder A ver, esas son cosas del destino Que te haya puesto a mi camino Cuando ya es tarde en la tuya realidad Ya ves querer que ahora quedan cicatrices Harías que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Por no haberte creído me tocó perder Por no haberte confiado que eras mi querer Que no habías pensado en otra mujer Me ha tocado perder Ya ves, esas son cosas del destino Que te haya puesto a mi camino Cuando ya es tarde en la tuya realidad Ya ves querer que ahora quedan cicatrices Harías que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Por no haberte creído me tocó perder Por no haberte confiado que eras mi querer Que no habías pensado en otra mujer Me ha tocado perder Por no haberte confiado que eras mi querer Por no haberte creído me tocó perder He perdido tu caricia, tu ternura, tu cariño Nada es lo mismo, nada es lo mismo Nada es lo mismo sin tu querer Por no haberte creído me tocó perder Todo vivir sin tus besos Pienso que me hacían enloquecer Y entregar el alma Por no haberte creído me tocó perder Porque nada me confiado en nada Nada me anima, nada me llena Si no estás junto a mí ¡Wow! ¡Ajá! ¿Qué clase swing? ¡Completo! ¡Rum! Por no haberte creído me tocó perder Conmigo ya no estás, sin ti no tengo más Ven y tráeme la calma Por no haberte creído me tocó perder En la vida cualquiera falla Perdóname esta vez No quiero que te vayas Por no haberte creído me tocó perder Por no haberte creído me tocó perder Hoy debería levitarte a mi ser Total que me volvieras a amar otra vez Por no haberte creído me tocó perder Conmigo yo perdí Esa es mi suerte Qué mala suerte Por no haberte creído me tocó perder Y ahora para reconquistarte Dime qué tengo que ser No haberte creído me tocó perder ¡Gracias! ¡Gracias!